Hola a todos, soy DonPJC y esto es Unrash Pero antes de enseñaros este juego me gustaría enseñaros esta otra cosita El Tennis World Tour estará desbloqueado dentro de 3 horas y media Para vosotros dentro de menos tiempo, o sea, porque a las 12 horas española, ¿vale? Hora peninsular, peninsular ibérica de España Pues estará desbloqueado y yo lo estaré jugando en Twitch Así que, ojito, atentos, ya sabéis, tenéis el canal de Twitch en la descripción Donde pone todo en un link, que también está el horario, por cierto, meteros Y de todas formas, si no queréis o lo que sea, podéis buscar el canal de Twitch Con DonPJC, o sea, el mismo nombre que en el canal, así que guay Estamos aquí en este juego y os voy a explicar porque es muy interesante este juego Ojito, a ver qué partidita nos vamos a echar Yo ya no he probado nada, he echado dos partidas Y soy bastante malo, también es verdad que llevo un día y medio sin dormir Por temas de la vida Y bueno, pues nos preparamos ¿Y esto en qué va? A ver, esto es un modo diferente, no tengo ni idea Bueno, como veis ¡Ey! A punto me estampo, gente Vale, como veis, es por equipo Venga ya, y el otro al artén En serio Bueno, como veis, es por equipo Somos el equipo, siempre somos el equipo azul contra el equipo naranja, vale Bien, aquí veis que podemos elegir diferentes coches, vale, automóviles Más bien, porque hay también motos, está esta tanqueta Está otra cosa, este de mi equipo Y madre mía, cómo iba el pobre Y bueno, nuestro objetivo, ¿cuál es? ¿Llegar a la meta? No, porque no existe la meta, gente Es destrozar al otro Para así conseguir los máximos puntos posibles Diréis, Pablo, ¿cómo se consigue lo que viene siendo el gas? No, el nitro, ¿vale? El nitro, pues, haciendo salto Haciendo salto, empujando, derrapando, etcétera Así que Uy, 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 uy Si notan una vez como que nos quieren o algo así ¡Me cago en panini, tío! Es que me cago en panini, tío, por un píxel Bueno, en fin, sigamos Como veis, tenemos diferentes coches Que en este caso, pues, sigo queriendo ser la tanqueta Porque lo tengo ya al 83, 85%, como veis ahí Y, uy, a ese chaval No me lo carga por poquito Como veis, cuando morimos Cuando nos destruimos, lo que sea Volvemos, ¿vale? Volvemos a la acción Pero de una forma muy rápida Gente, ¿aquí qué estoy haciendo? Aprovechar este salto grandioso Para así pillar Lo que viene siendo un poquito de nitro Uy, uy, uy Un poquito de nitro porque lo necesito, ¿vale? Muy bien Con el agua parece que no pasa nada Este juego, por cierto Es de los creadores Fijaos, esto azul Que es de mi equipo Lo ha echado un compañero No sé si es algo Que me da puntos No tengo ni idea Pero bueno Repartido por el suelo También hay algunas cositas Que puedes pillar Ahí no sé si me he cargado a ese o no Y no sé si era amigo O no Pero Uy, vámonos Y Mierda, lo sabía Lo sabía, lo sabía Lo sabía Me cago en todo Vale, vamos a elegir a otro coche Para que lo veáis Perdonad que os cuente todo esto bastante mal Pero es que es complicado Es complicado Así a priori es complicado Bien Como decía Este juego va por equipo Y nuestro objetivo es ganar simplemente Por puntos y demás No hay meta, ¿vale? Hay límite de tiempo O hay límite de puntuación Bien Cada coche tiene Es diferente Habilidad, ¿vale? Tienen todos Como una especie de habilidad Y me cago en todo, tío No le puedo dar a nadie De verdad no puedo darle a nadie Please Dale a alguien No hay No hay botón de carga Como, por cierto Este juego es de los creadores Venga ya Si yo también le he dado a ese Uy Eso me ha salido bastante guay, ¿eh? Ha sido sin querer Quiero darle al pringao ese Y no puedo darle Vale, gente Bien, vamos a ir por aquí A punto me da él Y es de los creadores Fijaos Esto azul Pues nos da cosillas, ¿no? En plan turbo Ahora mismo En este caso Y bueno Cada automóvil Tiene su habilidad Y demás Esto Está muy guay Hay habilidades que Contrarrestan a los contrarios O que ayudan a nuestro equipo Y todo eso Es estilo Overwatch ¿Vale? Un parecido Y eso pues la verdad Es que está bastante Bastante bien Vamos a ir por aquí Para pillar un poquito de salto Y así recargar La nitro Porque Se recarga también ¿Vale? Vámonos Y fijar la estela esa Que han hecho No sé qué me ha dado Ahora mismo Pero bueno Vámonos Sobrevivimos Y ojito Porque fijar Lo que voy a hacer ahí Y sí señor Vámonos Por esta parte Y ahora Vamos a utilizar Esto Sí que sí Vámonos 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 A ver si podemos darle a alguien Que sería lo suyo Uy La moto esa Se ha salvado Por poquito Gente Bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno 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 Hemos caído Siniestro Me cago en panini Bueno Vamos a aprovechar Para cambiarnos Con el vortex Y como digo Este juego es muy parecido A Call of Duty Y Overwatch ¿Vale? ¿Por qué? Por eso Overwatch Por lo del tema De las habilidades Sobre todo Por el tema Es más parecido a Overwatch Que a otra cosa Porque Me cago en todo En serio me he dado Con un poquito De la piedra En fin Es parecido a Overwatch Por eso de las habilidades De que Dependiendo de lo que seas O Del vehículo Que hayas elegido Y tal Pues deberías jugar De otra forma Y tus prioridades Deberían ser diferentes Lo cual Pues está Guay Y además Tiene diferentes habilidades Que se van cargando Automáticamente Que por cierto Cuando cambias De De vehículo ¿Vale? Y tienes a lo mejor Ahí me la has jugado ¿Vale? Y cuando tienes a lo mejor Lo que viene siendo En esta moto ¿Vale? Imaginaos Que tengo el 45% Pero digo Uy Quiero ahora O tengo el 80% Y digo Ay pues quiero ahora Al Yo que sé A un coche ¿Vale? Normal y corriente Bueno pues Entonces Victoria Sí señor Pues entonces ¿Qué pasa? Que Que luego Cuando vuelva A la moto Me van a mantener El nivel Que haya llegado Con la moto Por cierto Primera ronda ganada ¿Vale? Ha sido por límite De puntuación Y no por tiempo Creo Cuidado aquí No me la he jugado Así que sigamos Y fijad lo que voy a hacer ahora Porque quiero hacerlo Así que vamos A ello A ver si puedo A ver si pillo un poquito Aquí de altura Aquí por ejemplo Va a ser la oportunidad Y me la he jugado No me la he jugado Justito Justito Muy justito Pero me ha salido Sí señor Como veis He cargado bastante Turbo ¿No? Por hacer una acrobacia Y demás Así que si te la juegas Pues ganas turbo Y todo el rollo El turbo que es para A lo mejor Llegar a por un enemigo O lo que sea ¿No? También te la puedes jugar Consiguiendo objetos Objetos que te potencian bastante O que te dan alguna habilidad O lo que sea Pero que claro Como por ejemplo Ese que lo he intentado Por ejemplo Tenemos el cuadrado Para hacer esta tontería ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ah que me la he comido ¿No? Estupendo ¿No? Bueno Estamos vivos Estamos vivos En lo importante Tenemos el 100% Ahora sí que sí Tenemos aquí El turbito No No quería ser doble Tío Como ven Me falta un poquito De Bueno pues De saber jugar Gente Ya estás de vuelta Ya estoy de vuelta Vámonos Ahora somos un vehículo Más o menos normalillo A ver si podemos Reventar a alguien Y podemos Supongo que las habilidades Que tenemos Pues dependiendo De lo que elijas Y además Esto no debería yo Romperlo Porque creo que es Para los contrarios ¿Vale? Para que se choquen Los contrarios Y debilitarlo Y no usarlo yo Porque entonces Me esté cargando Lo que ha puesto aquí El compañero Y no es plan Creía que era una rampa Gente Vale Vámonos por aquí Perfecto Pillamos ahí un poquito De turbo Por cierto Estos vehículos Que no tienen color Por ejemplo Esta motilla aquí A la izquierda Que me cargo Este otro Pues son Estilo Que te van dando puntos Y demás Y es estilo Titanfall ¿Vale? Que son Pues los típicos NPCs Bueno NPC La típica IA Que es mala Y que te va dando puntos Ahí está Vámonos Y la verdad Es que no entiendo Muy bien Este modo de juego Es la verdad Sinceramente No pero Justamente Se me ha elevado Tío El vehículo No ha podido Que malo Pablo Que malo Que malo Pero bueno En fin Es lo que hay Como digo El juego este Es interesante Pinta interesante A mi no me llama Tanto la atención Como Overwatch Porque la verdad Overwatch me mola Un montón Que por cierto Ha sido muchísimo tiempo Que no juego Y que Me encantaría volver La verdad Así que no sé Dejadme en los comentarios Si os gusta Overwatch Y queréis ver Una de mis Mega épicas Partiditas Chulis Chulis Así que no sé Dejadme en los comentarios Y recordad Que podéis Ahora mismo Ir directamente Al Twitch Al canal de Twitch Y suscribiros O seguirme O lo que sea Que bueno Que pronto Muy prontito Voy a subir dos vídeos Uno del Tennis World Tour Y otro Del State of Decay 2 Juego que quiero subir Al canal Por supuesto Que por cierto Ese no sé Si lo haré en directo Hoy O no Pero tengo muchas ganas Así que Lo dicho Si os haya gustado Este vídeo Siento no haberlo Explicado muy bien La verdad Es que vengo He venido Con muchísima prisa Estoy muy destrozado Quiero echarnos Unas horitas de sueño Porque como digo Llevo casi dos días Sin dormir Y en este caso Voy a pasar Voy a abandonar Sala Decir que El juego Tiene buena pinta Decir también Que la resolución En 900p Pero está a 60fps Aunque puedes cambiar La resolución Que por cierto Te viene por defecto A 1080p Pero 30fps Lo cual es un poco absurdo Pero lo puedes cambiar Luego en ajustes Lo cambias Y ya está Así que Nada Prácticamente eso Yo echo en falta Lo que viene siendo Un poquito De empujón Este juego es de los creadores Del MotorStorm Que el MotorStorm El Pacific Rim Para mi Fue el mejor juego De ellos Y a mi me encantó Me encantó Un montón Es más Me lo dejaba un amigo Porque yo no lo tengo Pero eso Me encantaba un montón Y es muy parecido a este Sin las habilidades Pero para mi El otro Era mejor Que este Este es eso Interesante Por las habilidades Y demás Pero No se yo No se yo Como digo Aquí no hay meta Hay límite de tiempo O límite de puntuación Así que bueno Hay otros modos Por ejemplo Que tienes que ir Por unos aros Y demás Las diferentes habilidades De De cada personaje Entre comillas Porque es cada Vehículo ¿No? Moto Tanqueta Buggy Lo que sea Pues Depende Supongo que te podrás Cambiar de habilidades Y habrá algunas De tanqueo Que serán Obliatorias Para un determinado Automóvil Como la tanqueta Supongo ¿No? Así que bueno Pinta interesante La demo La verdad es que a mi No me llama mucho La atención Pero he jugado muy poquito Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós A dormir